... Se cumplen estos días 10 años de la expulsión de 8.600 colonos judíos de la franja de Gaza. Se habían asentado en un territorio que se anexionó Israel tras la guerra de los seis días. Los militares sacaron de sus casas por la fuerza a los colonos que no entendían, dentro de su creencia integrista en muchos casos, la actitud del gobierno de Ariel Sharon. Fue considerada la operación más importante antes de que Israel cambiara radicalmente su política respecto a esa zona, a la franja de Gaza. Nuestro compañero Agustín Remesal relató durante 30 días cómo se vivió desde dentro aquella evacuación, esa retirada, y sus crónicas quedaron reflejadas en el siguiente reportaje de Informe Semanal. Vinieron aquí con la tora en las manos, como pioneros de una nueva tierra prometida. Se instalaron en un exiguo espacio, en medio de más de un millón de musulmanes. Levantaron 21 sinagogas, 10 yesivas, esculas religiosas, y más de 600 invernaderos sobre estas dunas que miran al Mediterráneo. Eran casi 9.000 los colonos judíos de Gaza. Hoy sus casas están vacías. Así se desvanece el sueño sionista. Los habitantes de los 21 asentamientos judíos de la franja de Gaza, el territorio más poblado del planeta, fueron desalojados de sus casas en apenas 72 horas. La rabia por ser ellos víctimas de una política del gobierno israelí que no comprenden. La amargura de perder sus casas y la ignominia de ser arrojados de aquí por su propio ejército marcan la crónica triste de la evacuación de estas colonias. Hace cinco años, para vengar un ataque de las milicias palestinas, una veintena de familias de ultraortodoxos judíos se establecieron a pocos metros de la playa del Mediterráneo, en el complejo de colonias de Guishkatif. Atrincherados tras la barrera de entrada, estos recalcitrantes esperaron con calma a los soldados que habían de entregarles la orden de desalojo. Se acerca ya una caravana de jefes del ejército y se disponen a entregarnos el ultimátum de evacuación. 188 oficiales. Das calofríos ver ese espectáculo. Este militar retirado se ha erigido en líder de la resistencia en Shigat Hayam. Pero la verdadera fuerza es suministrada a esta gente por la religión. Dice la Torah que un judío jamás puede entregar tierra de Israel a un pueblo extranjero. Los rabinos argumentan que eso es lo que está haciendo el primer ministro Sharon, y se dispone en ellos a frenar el ataque. Colocan los rollos de los libros sagrados ante la barrera de entrada. Medio centenar de soldados preparan su estrategia para lograr entrar en el asentamiento. Todos son buenas voluntades, pero al fin no hay acuerdo. Y el ultimátum se comunica solo de palabra. Dar esa orden de desalojo es una vergüenza para el ejército. Su comandante es como un criminal de guerra. La moral sube. Estos colonos y sus jefes religiosos son verdaderos maestros en la guerra psicológica. Hoy toca cantar. Mañana quizás habrá tiempo para las lágrimas. Ellos no aceptan el argumento del gobierno. Permutar estas colonias lejanas y bajo acoso permanente y cercano de los palestinos por los asentamientos judíos más poblados y cerca de Jerusalén, en donde viven 260.000 israelíes. Ocupar tierra aquí es siempre un juego de laberintos. En las dunas más meridionales de Gaza, cerca ya de las alambradas de la frontera con Egipto, el desierto se cierra cuando se divisa este asentamiento. Un comando infantil se encarga de prevenir la invasión. Llega enseguida la tropa encargada de desalojar a la veintena de familias que aquí viven, la mayor parte en caravanas. Se entregan todas las armas de fuego de que disponen los colonos y luego los jóvenes soldados han de aguantar el ataque verbal, la última fuerza de quienes se suponen en posesión de toda la verdad a favor de Israel. Si nos echáis de nuestras casas, dentro de diez años no podréis miraros al espejo. Una orden como esta no hay que cumplirla porque es injusta. Es increíble. Envían un millón de soldados contra veinte familias. Mira, no tenemos armas. Es tremendo. Eso sí, tenemos dos rabinas. Se dispone Lleños ya a negociar con el comandante de las tropas las condiciones de desalojo de la colonia en vista de que las oraciones, pidiendo un milagro de última hora, no han tenido resultado. Esta vez Dios ha preferido mantener silencio. Estamos muy preocupados por nuestros hijos, por nuestros enseres. No hemos recogido nada. Necesitamos un día más para mudarnos. El trato continúa porque los militares están aplicando una estrategia de guante blanco. Ni siquiera llevan armas. Así se repite el guión de la evacuación. De nada vale que los de dentro no contesten. Los soldados, que han recibido un entrenamiento psicológico durante meses, algunos son profesionales reenganchados para llevar a cabo esta tarea arriesgada, mantienen la calma y el silencio ante tanta adversidad. Luego, la cizalla o la palanca abren una a una todas las puertas. Estos soldados van a estar heridos en su espíritu por siempre. Ojalá vivan 120 años. Y ese daño se lo hace un gobierno corrupto. Con una mímica casi teatral, la tropa de jóvenes soldados, bien adiestrados, saca uno a uno a todos los colonos de sus casas. Netzarim, donde dos mundos se tocan. Al fondo, la alta torre vigía del asentamiento. 500 colonos judíos, todos los de este asentamiento fundado hace 10 años, acordaron dejar en son de paz esta tierra, apenas 6 kilómetros cuadrados de la ocupada en Gaza por Israel hace 38 años. Mire, lo destruyeron todo. Ahora dicen que se van, pero esto es una pena. Es el grito ahogado de quien espera regresar antes de morir a su colina invadida. Por este campo pasó la violencia de la intifada. La revuelta popular palestina contra la ocupación israelí con todo su ímpetu. Esta es la casa palestina más cercana a la colonia judía de Netzarim. Nunca la hemos abandonado. Durante la intifada escuchábamos todos los días disparos, o porque nos disparaban a nosotros desde la colina, o porque se estaban entrenando los soldados israelíes. Cuatro generaciones de la familia Medim han vivido durante un siglo en este mismo lugar. Nadie se atrevía hasta hoy a subir a la azotea, porque las cámaras de vigilancia de la colonia de Netzarim estaban encendidas día y noche, atentas a cualquier movimiento sospechoso. Aquí viven ahora 13 personas, tres familias que aguantaron durante cuatro años con mucho miedo ese acoso permanente. Rami y sus amigos no llegan a entender la trascendencia de la reconquista de las colonias judías, ni saben si merece la pena celebrarlo. Nadie sabe tampoco cómo y cuándo se construirán más viviendas en ese territorio para aliviar la explosión demográfica de los campos de refugiados. El gobierno israelí y la autoridad palestina se han puesto de acuerdo para demoler, antes de fin de año, todas las casas de todas las colonias abandonadas. Piazadeh, levantada hace 20 años junto a frontosos palmerales, es una de las que sucumbirá muy pronto, bajo el efecto destructor de las excavadoras. Aquí vivía la semana pasada Vicky Sabat con su marido y sus dos hijos. Ella nació en Austria, perdió a toda su familia en el holocausto y tras varios años de viaje sin rumbo, hace 15 encontró aquí al fin la paz tan añorada. Era muy lindo, era un principio nuevo para nosotros, era construir un pedazo de tierra, era el sueño, ¿cómo puedo decir? Era un sueño, un grande pedazo de mí queda aquí. Vicky afirma que hoy se siente como de algodón, sin sentimientos. Una desolación de fin de época ha agostado todas las plantas de los invernaderos de las colonias de Gafa. 3.500 hectáreas que una fundación norteamericana ha comprado con el fin de que sigan en producción y que se mantenga el trabajo de 4.000 jornaleros palestinos. Nos llevamos lo que podemos, nadie nos va a indemnizar. Este fue el último bastión de los colonos y de sus aliados, los miles de jóvenes infiltrados que tuvieron en jaque durante tres días a las tropas regulares. Fue una batalla desigual, pues el ejército aplicó la estrategia de la saturación, 10 soldados por cada adversario en la sinagoga de Nere de Cali. ¿Por qué esta guerra entre judíos? 20.000 de estos soldados han defendido hasta hoy a los colonos de Gafa de las agresiones de las milicias palestinas. Demasiado gasto militar para tan poca gente. El primer ministro Sharon se ha percatado además de la derrota demográfica. 9.000 judíos vivían rodeados de un millón y medio de palestinos. Con el patrocinio del presidente norteamericano Bush, el jefe del gobierno israelí espera sacar provecho por su buena acción en Gafa. Los colonos se sienten víctimas de esa apuesta política en la que no creen. La paz, dicen, no va a venir por dejar a los palestinos estas playas, ante las que tanto han clamado ellos al cielo para salvarse. la paz, dicen, no va a ser. La paz, decir, no va a venir. Gracias por ver el video.